El sordo empieza a bailar. El profe, si sigues bailando vas a ver, el sordo y el ciego. El profe, si siguen bailando voy a llamar a sus padres, el sordo, el ciego y el huérfano. El profe, ya me cansaron, ahora darán 10 vueltas a todo el colegio, el sordo, el ciego, el huérfano y el cojo. itself, si sigues bailando. Hey what up, why can it be no wrong? Oh oh no! N Planet呵-caro n bot, you dumb. Nkananil, You assble, nkananil. Nkananil, nkananil, nahan! No, 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 ¡gasuf! No, 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 ¡gasuf! No, 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 ¡am CP alas! No, 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 ¡as por U! ¡S Labs's Bob-S. Ok Popsy! ¡ÓÓÓMO 있는 2021 Fiiiiche! Grrr, grrr Cincinnati Rrr encouraging Fiiiche, y Soraya Fiiiche! Fiiiche! Rrrr hrrrenez Fiiiichhh 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 FiiISH Fiiiiiiiiiis Since when did we get Fint far, Rico? That oughta keep him awake Oh yeah I'm dreaming again, slap me across the face What are you doing in my slum? Wait, where are you going? The exit's over there. Well, I have to save my... Donkey. I just need to calculate precisely where we should break through. X marks the spot. Who is this guy? What is happening? Why am I flying? We. No. There's no we. No we. There is no we. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 9, 8, 7 I can't wait that long Where's my family? Silly little ogre Tricks are for kids Silly little trick Rabbits are for kids Oh, miamos Hey, Fred Cameras, es bueno Oh, ok Ah, no, Fred Look out Ah, sí, ok No, 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 Fred Look out No, look at me No, me, me No, me No, forgett Oh to такой Sir, son Surve out some mischief With Kings Hawaiian And see Despicable B4 Only in theaters Rated PG I'VE DON'T IT The Transdimensional Toothbrush Ok, buddy, but you got no teeth Right, but who can resist this? Oh, 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 oh Wait a minute Está cerca Solo necesito llegar a él sin ser visto ¡Ahí está! Un típico transporte humano ¡Perfecto! ¡Hasta la próxima! ¿Qué? ¡Ox! ¡Oh! 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 Love of mine Cause I'm in a field of dandelions Wishing on everyone that you would be mine Wishing on Gracias por ver el video.